Cuenta la historia que hace más de 200 años un explorador se adentró contra todo pronóstico arriesgando incluso su vida en las tierras áridas del desierto de Jordania buscando un tesoro del cual simplemente había escuchado un rumor Así fue como en agosto de 1812 logró encontrar lo que hoy es una de las 7 maravillas del mundo Bienvenidos a Petra, la ciudad que fue tallada en las rocas Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien amigos El día de hoy no tenemos un video cualquiera, hoy vamos a conocer una maravilla del mundo Este es el camino que nos lleva directo hacia la ciudad perdida de Petra Una ciudad tallada en las rocas de la que se dice solo se ha conocido un 20% Todavía siguen excavando para encontrar más cosas de esta ciudad En la que se cree que podían vivir alrededor de 30 mil personas en su época Era una cantidad masiva para ese momento Además el camino que nos lleva a esta maravilla es impresionante ya simplemente caminar por aquí Se dice que este cañón, este hueco entre estas rocas impresionantes Lo abrió un río hace miles o millones de años por los rastros que nos encontramos en las piedras Se dice que todas estas marcas marcan el nivel en el que pasaba el agua en aquel momento Sin embargo también cuando llegamos aquí el guía nos contó que hay una creencia local Que los locales dicen que este camino lo abrió Moisés Que hacía como le abrió el mar a los judíos en su momento para que escaparan de los egipcios Puso su bastón y abrió las rocas para crear la entrada a este lugar Antes de llegar es bien importante saber por qué se le llamaba la ciudad perdida Y es que literalmente durante cientos de años el mundo no supo la existencia de este lugar Resulta que cuando lo abandonaron cuando quedó completamente solo Solo los locales, la gente de alrededor recordaba Petra Pero el mundo lo olvidó Y había un rumor de que en esta zona del mundo había algo oculto impresionante Que escuchó un suizo en 1812 Y ese rumor se empezó a esparcir hasta llegar a los oídos de varios exploradores Incluso se dice que hubo un explorador alemán que buscando este lugar fue asesinado Cuando se acercó y se dieron cuenta que andaba buscando como el tesoro oculto Lo asesinaron Y aún sabiendo esto otro explorador suizo en 1812 Un rayado tenía que ser Aprendió a hablar árabe fluido para que no le pasara lo mismo que le pasó al alemán Se disfrazó le podríamos decir Se trajo el turbante y la ropa árabe Y se echó una cabra viva al hombro Y se adentró en estas tierras hablando árabe La gente creyó que él era árabe Y con la cabra él decía que la iba a venir a sacrificar a la tumba de Arón Porque se dice que cerca de aquí está la tumba de Arón Que era hermano de Moisés si no me equivoco Entonces se echó la cabra al hombro y se vino con esa excusa Y como parecía un árabe y lo hablaba fluido Pues nadie le dijo nada Así que empezó a entrar, a entrar, a escuchar el rumor A escuchar direcciones de más o menos dónde estaba Hasta que se encontró con esta entrada Y se encontró lo que nos vamos a encontrar nosotros en un momento Esta ciudad que vamos a conocer era la capital de los navateos Y algo bien curioso es que los romanos y diferentes personas siempre los quisieron conquistar Pero nunca pudieron porque esta era la única entrada para conquistarlos Entonces cómo iba a entrar un ejército por aquí sin que antes les llovieran miles de flechas Es prácticamente imposible Así que amigos no sé si se nota pero la emoción es demasiada Acompáñenme a conocer una de las 7 maravillas del mundo El camino se va haciendo cada vez más estrecho y cada vez más increíble Las paredes son enormes Y me está diciendo el guía que en cualquier momento aquí al frente Nos vamos a encontrar con el lugar más famoso y más conocido de Petra Que de hecho es bien curioso que solo eso vemos en internet Cuando buscamos acerca de esta maravilla del mundo Pero es muchísimo más que eso Son kilómetros cuadrados de ciudad tallada en las rocas No puede ser finalmente lo tenemos al frente amigos El gran tesoro Estamos solo a unos pasos de encontrarnos con este lugar Es enorme esto es enorme e increíble No puede ser no puede ser no puede ser Como pudieron tallar esto en las rocas Que es lo que les pasa Vean este lugar Este lugar de aquí es llamado el tesoro Y es tallado en una sola pieza Se dice que probablemente empezaron a hacerlo desde arriba Para dejar las bases de último Pero todo esto es una sola roca enorme como pueden ver Y en una parte de la roca tallaron esto Que a simple vista podría parecer un templo O algo sumamente importante O incluso de importancia religiosa Pero no Es simplemente un homenaje a un rey Que tiene de hecho varias deidades griegas Pero estuve leyendo que las deidades griegas Se las hicieron Nada más porque eran populares en ese momento No es como porque siguieran los dioses griegos Ni mucho menos Ahora surge una gran pregunta ¿Por qué deciden hacer Petra? ¿Por qué tallar una ciudad en la roca? En un lugar en el que además la vida es dificilísima Recuerden que estamos en medio de la nada En el desierto de Jordania Pues resulta que los navateos eran nómadas Que se iban moviendo de lugar en lugar Siempre buscando las mejores condiciones de vida Y se lee que llegaron a esta zona Y se encontraron con un lugar Que tenía esa entrada que vimos Y que tenía cuevas Y que además la piedra era de arena O arenisca, no sé bien Entonces pues es relativamente fácil de tallar Ellos usaban las mismas piedras Para tallar la piedra Extra todo esto es una zona Que está más baja Que todo lo que hay alrededor Entonces aquí se acumulaba el agua Algo vital en el desierto Y además la ubicación que tiene Petra Es una ubicación sumamente estratégica Que con el pasar de los años Los hizo ricos Entonces a pesar de ser personas nómadas Decidieron asentarse en Petra Escogieron este lugar Para construir sus casas Sus tumbas Sus templos Absolutamente todo Y así fue como tallaron Una ciudad en la roca Vamos a salirnos un poco Del camino comercial A ver si podemos entrar En lo que eran las casas de ellos Vean que hay un montón de huequitos En las rocas Lo encontramos a lo largo De toda esta ciudad Así que a ver si tenían Mesas de piedra O donde sentarse O que se yo Aquí dentro Esta es una de las cuevas Que al parecer Me imagino que la usan Para meter animales O burritos aquí Porque huele Huele bastante fuerte Huele a camello Y recuerden que aquí alrededor Hay bastantes camellos Huele Huele potente Vean así era la casa Vean la piedra por dentro De hecho que El nombre original Si no me equivoco Era Raquem El nombre que le pusieron A los navateos Petra ya es un nombre griego Y era piedras Como piedras De un montón de colores Y vean aquí El montón de colores Que logramos observar Aquí hay huequitos Más pequeños Todo aquí Recuerden que es un refugio Todo esto Los cubría De las tormentas Del desierto Del frío Perfectamente Me imagino Armaban fuego Y ya se calentaban Aquí dentro Por eso es que Es un lugar Tan único En medio De todo el desierto De Jordania Si efectivamente En estas cuevas Ahora meten A los animalitos Vean este burrito Este es uno De los que usan Aquí en la zona No me le voy a acercar Porque muy probablemente Me va a patear Con lo salado que soy Pero si Por eso es que Huelen tan potente Las cuevas ¡Suscríbete al canal! Esto es impresionante Estas que tienen aquí Se les llaman Las tumbas reales Pero no reales Porque fueran de la realeza Sino como que la gente dice Estas son las de verdad Porque hay otras Como de gente Me imagino menos importante Que son huequitos Más pequeñitos En la roca Subir aquí Y los navateos Tenían la creencia De la reencarnación Y además A la gente que era pura Que ellos consideraban Que era un buen samaritano Lo enterraban en la roca Y su alma Se purificaba Directamente En cambio Los que eran ladrones O personas malas Los ponían Arriba de las rocas Y dejaban que los cuervos Se cormieran el cuerpo Para que ellos Se encargaran De purificar esa alma Obviamente Vamos a entrar A ver como eran Las tumbas Por dentro Esto es Enorme ¿Cuántos metros Pueden haber ahí? 15 metros De altura Tal vez Para que dimensionen El tamaño de esto Y vean los cortes Perfectos ¿Cómo lograron esto En aquel momento? Vean el tamaño De este salón Y es simplemente Una tumba Yo había leído Que antes Que declararan Todo esto Patrimonio de la humanidad Y maravilla del mundo Era el lugar ideal De los beduinos Que vivían aquí En esta zona Porque imagínense Llegaron Vivían de por sí Ya en el desierto Y se encontraron Con cuevas Ya hechas En las rocas Y demás Entonces aprovecharon Para sentarse aquí Cuando esto se declara Maravilla del mundo El gobierno Previviendo el turismo Y todo lo que iba a pasar Les construyó Un complejo A todas las personas Que vivían aquí Para que se fueran De aquí Por el turismo Pero leí Que hubieron personas Que se rehusaron Que no querían dejar Su vida de beduinos En el desierto Entonces Que aún viven personas Por aquí Así que ahorita Estoy viendo Una persona pastoreando Ovejitas Un poco lejos Del camino turístico Por allá Así que vamos a ver Primero si me permiten llegar Y después Si es real Que viven personas En Petra La maravilla del mundo Vean qué lindo Este cabrito Ya nos estamos acercando Al lugar Está bien arriba En las rocas Vean La misma cabrita Nos guió Hasta el rebaño Que el rebaño Va siguiendo A una persona Por allá Que es el Pastor de las ovejas Al parecer Uff Llegar aquí Me quitó el aire Venimos desde allá Y nos estamos encontrando Que al menos En esta cueva Tienen sábanas Estoy viendo Desechos fecales De camello Y la montura Del camello O sea que Si hay alguien Que vive aquí Que alimenta Sus animales Aquí Por aquí Hay una sábana También Aquí más arriba Al parecer Si hay una casa Hay una casa De la maravilla De la maravilla De la maravilla del mundo Está cerrada Con candado Y dejaron El bolso Por ahí Tranquilamente afuera La casa cerrada Pero el bolso afuera Muy bien Aquí en esta otra cueva Buen portón Prohíbe por completo El paso Dentro huele Poderoso Probablemente tengan Animalitos aquí Aquí arriba Incluso Hay un encierro ¿Qué tendrán por aquí? Tendrán los camellos Vean Hay pelo ¿De qué será eso? De caballo De burro Guardan animales Aquí arriba Qué irreal Ahora Volviendo aquí a la ciudad Seamos honestos El refugio La seguridad Y el agua Todo está súper bien Pero eso no va a mantener A 30 mil personas En medio del desierto ¿Por qué realmente Los navateos Se vinieron para acá? Y es que resulta Que como les comentaba antes Principalmente se vinieron Por la ubicación Por el negocio Socio Por el billete Por los dinares jordanos Que es la moneda de aquí Que realmente no existía En aquel momento Es una bromita Ellos se vinieron para acá Porque resulta que Esta zona del planeta Donde está Petra Exactamente En aquel momento Era el puente Entre África Entre Europa Y entre Asia Todos los países Pasaban por aquí Relativamente cerca Hasta el Mar Rojo Entonces llegaban Todos los que estaban Al sur Todos los del norte Aquí es por donde pasaba Todo el negocio Básicamente Entonces los navateos Nada tontos Vieron la oportunidad De brillar Y brillaron Se dedicaban A comerciar Incienso Especies Y cosas así Pero el principal negocio Lo que los hizo ricos Y que al mismo tiempo Fue su propia destrucción Que gran reflexión Fue cobrar el paso Simplemente cobraban el paso A las personas Que comerciaban Por toda esta zona Y se dice Que convirtiendo Lo que cobraban En aquel momento A la moneda De hoy en día A cuánto sería hoy en día Eran aproximadamente 3 mil dólares Por cada camello Con mercancía Estamos hablando Que si usted era un comerciante Que traía 10 camellos Iba a pagar 30 mil dólares Solo por pasar aquí Por Petra Pero por qué tenían Que hacerlo Porque resulta que Habían peligros En la zona Entonces Los navateos Les brindaban seguridad Protegían Toda la caravana Que traían de camellos Me imagino Con soldados Y la seguridad Que había en aquel momento Le brindaban Donde dormir Comida Y se lee Que incluso Entretenimiento De todo tipo Y eso nos puede poner A pensar Qué tipo de mercadería Traían esos camellos Para que usted pagara 3 mil dólares Por pasarlos Pues tenían que traer Piedras preciosas Oro Plata Y cosas de ese tipo Con muchísimo Muchísimo valor Para que valiera la pena Ahora llegamos al final De la caminata normal De lo más turístico Que tiene Petra Pero resulta Que hay otro lugar Al que normalmente La gente no va Porque solo esta caminata Son como 2 kilómetros y medio Y de aquí para adentro Son como 800 o 900 Escalones más Para llegar a ese lugar Entonces mucha gente No lo hace Pero vamos a ir a buscar El monumento tallado En piedra Más grande Que hay en Petra Incluso más grande Que el mismo tesoro Es el lugar más famoso 800 escalones después Lo logramos Estamos en el monasterio De Petra Un monumento tallado En una sola pieza En toda la roca Vean el bloque aquí Y tallaron esta obra Que les pasaba A estos compas Por la cabeza Esto es Inimaginable Y con todo lo que Les he estado contando Ustedes se podrán preguntar Bien en su sano juicio Va a abandonar Una mina de oro De este calibre En la que no tenían Que hacer nada más Que existir Y cobrar el paso En la zona Pues esto mismo Fue lo que los hizo Quebrar Lo que los hizo Decaer Toda esta historia Que les he contado Tuvo lugar a partir Del 300 a.C. Y llegó el momento En que los comerciantes Y todos los que pagaban Por pasar por aquí Dijeron Como por qué nosotros Vamos a tener que Seguirles pagando tanto Entonces empezaron A cuestionar Cómo se inventaban Nuevas rutas Pasando por otros lugares Hasta que llegó el momento En que ya no necesitaban A los navateos Ya no necesitaban Pasar por aquí Nunca más Entonces esta gente Dejó de recibir ingresos Empezó a llegar el hambre Y la gente empezó A abandonar el lugar Ya no había Nada que hacer por aquí Agregado a esto Como Petra Es una ciudad Que les comentaba Que está en una zona baja En el desierto Los navateos Eran ingenieros Élite Y construyeron canales Para aprovechar Cualquier gota de agua Que cayera en el desierto Porque el agua aquí Es sumamente escasa Llueve muy pocas veces Al año Pero se aseguraron De que cuando llovieran Que dicen que cuando llueve aquí Llueven hasta zapos Que es una cosa impresionante Entonces los navateos Se aseguraron De que cuando llovieran Toda el agua Corriera por los canales Para ellos almacenarla Y tenerla en la ciudad Pues esa misma agua Se volvió en contra de ellos Se podría decir Porque en cierto punto De la historia Hubo un terremoto Fuertísimo Que quebró los canales Y las reservas Que los navateos tenían Y era tanta El agua que fluía En este lugar Que inundó Petra Se lo pueden imaginar Esta ciudad En medio del desierto De las rocas Inundada Llena de agua Y esto nos lo confirma Un suceso bien lamentable Que pasó aquí En Petra Y es que estaban unos turistas Haciendo turismo Valga la redundancia Empezó a llover Demasiado Y la ciudad se inundó A tal punto Que se ahogaron Se ahogaron Personas En esta ciudad En esta maravilla Del mundo En medio del desierto Pararme aquí Y ver esta ciudad abandonada Me pone a pensar ¿Cómo sería en su momento De gloria Cuando estaba lleno De mercaderes Me imagino que músicos Tocando en diferentes partes Antorchas con fuego Para iluminar el lugar Mucho ruido Entretenimiento Tenía que haber cerveza Para que la gente Se divirtiera también Hasta tenían un teatro También tallado En la piedra Y al parecer En una sola pieza Para la diversión Es una escena Que en la actualidad Solo la imaginaríamos En una película De ficción Así que finalmente Aquí se acaba El video de hoy Cuéntenme ¿Qué les pareció La maravilla del mundo De Jordania? Déjenmelo todo aquí En los comentarios Se esperaban Todos los que nos encontramos Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden De suscribirse Compartirlos Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien Que hoy conoció La tercera maravilla Del mundo